Si el Ayupi llega a tercero, coge seis puntos y estaría ganando con 159, ganaría por ventaja mínima. Si el Ayupi gana y llega a tercero, ya ganó. Ya ganó. Es la cosa. Estamos con Luis Aller ya mismo. Nos vamos con la carrera. Preparadas las competidoras, de todas maneras que ganar ese relevo largo siempre es... Ay, 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 qué rico, eh, Raúl. Bueno, el mejor registro lo tienen las muchachas del Turabo, 3 minutos 52.8 segundos. La Ayupi... Milita, la partida buena. La primera vuelta es por carriles, nos quedamos con los carriles de afuera. Universidad de Turabo en el 5, la Universidad de Puerto Rico en el 6. Militza, Militza Castro es la más que corre en esta primera parte. Esas dos que van afuera son las dos que están dominando y son las dos instituciones que estaremos pendientes de ellas. Corriendo al frente, vámonos con las de afuera. A las de afuera Militza Castro y Zenia Rivera. Gracias, compañero director. Ahí las tenemos a las dos. Vuelve Militza a la delantera. Militza está al frente en este momento. Esto no es meramente llegar a la meta porque se entrega por carriles. En este momento Militza lleva como 10 metros de ventaja sobre Yesenia Rivera. Sigue sacando ventaja. Recuerden que no entregan parejas acá tampoco. Viene el empujo de Yesenia. Militza se mantiene. Militza Castro le va a entregar al frente a la Universidad de Turabo. Completan el primer tramo, el Turabo al frente. Todavía no ha entregado. Ahora lo hace la Universidad de Puerto Rico. Recibe Zulaik Almagóbal contra Wendy García, Raúl. Bueno, el trabajo de Militza enorme en estos momentos para darle esa ventaja que lleva la muchacha del Turabo. Es una ventaja ahora de 25 metros que pesa mucho en una carrera como esta del 4x4. Cabe señalar que la carrera en el primer tramo es que más se corre. Es donde más distancia se corre. Y se la dieron nada más y nada menos que a Militza. Ahora es pista libre. Está huyendo en la delantera por la Universidad de Turabo. Wendy García. Wendy corre mucho al frente. Amplia por demás la ventaja. Vamos a ver cuánto es esa ventaja. Ahí la tenemos. Viene volando ahora Zuleika Almagóbal. Zuleika se impulsa desde el segundo. Qué clase de tramo, amigos. Zuleika le da alcance. Zuleika le pasó. Qué brava es Zuleika Almagóbal. Tremendo tramo. Entrega y delía encarnación. Recibe Magdalope por el Turabo, Raúl. Bueno, y ahora se invierte en los papeles. Un segundo carril magistral. Realizado por la muchacha de la Universidad de Puerto Rico. Entregaron pareja la Universidad Católica con la otra corredora de la Universidad del Turabo. Que se están luchando la segunda y la tercera posición. Y ahora está pasando al frente. En tercera posición la muchacha del Colegio de Mayagüez. El Colegio de Mayagüez lo hace J.D. Garmo. A esa lucha es para el segundo. Porque la que va al frente. Miren la clase de ventaja que ha sacado y delía encarnación. Se despidió y no mira para atrás. Corre mucho J.D. Garmo en el segundo. Esa lucha, repito, es para el segundo. Por la Universidad del Turabo. Magdalope viene sin impulso. Ahí viene la Universidad Católica en cuarto lugar. Miren la amplia despegue en la delantera. La cajenezana de la IUPI. Vuelve la muchacha del Turabo. Pasó al segundo. J.D. Garmo se murió. Se cansó malamente. Viene la Católica volando. Debra recibe por la Universidad de Puerto Rico Isamara de la Rosa. Ahí van las jerezanas, Raúl. Bueno, una carrera enorme la que tiró Zuleika Almodóvar. Que descontó la ventaja. Entregó el batón al frente. El tercer tramo de la Universidad de Puerto Rico fue fenomenal. Y ahora, juego de encarnación a correr la Universidad de Puerto Rico. Ahí viene Isamara de la Rosa doblando los últimos 225 metros. Se impulsa Isamara. Las jerezanas de la Universidad de Puerto Rico van a producir la sorpresa más grande en mucho tiempo. Dobla Isamara de la Rosa al frente. La lucha es para el segundo. Todas las demás. La ganadora tiene nombre ese trofeo. Se llaman jerezanas. Isamara de la Rosa completa. Un relevo de ensueño. La lucha es para el segundo. Vamos a verla hasta el final. Viene la Católica. Segunda, el colegio de Mayagüez tercero. Ahí está el turabo cuarto. Se acabó la justa, amigos. Campeonan las jerezanas. Y lo hicieron ganando. ¡Qué clase de tramo, señores y señores! Este último de la Universidad de Puerto Rico. Y mucho mejor la cuarteta.